Ahora estudia aquí, en su municipio, fácil, rápido y con calidad, sólo los fines de semana, programas técnicos y formación CLEI, bachillerato y primaria. Porque en SECOL, formamos futuros líderes. Mantenimiento de hardware y software. El regresado tendrá la capacidad para realizar las siguientes actividades. Mantenimiento preventivo y correctivo. Montaje y diagnóstico de redes. Ensamble. Programación básica y avanzada. Opimática. Mantenimiento de software. Edición de video web. Recibios básicos de páginas web. Higiene ocupacional y seguridad industrial. El regresado tendrá la capacidad para realizar las siguientes actividades. Identificar la normatividad vigente en las acciones de promoción y prevención, diagnóstico e intervención de acuerdo a los riesgos específicos presentes en las diferentes áreas laborales de acuerdo al sector evaluado. Elaborar panoramas de factores de riesgo, identificando y cuantificando a la gente, los factores condicionales, el personal expuesto, la categorización del riesgo, las medidas correctivas y las necesarias para el control efectivo. Ejecutar las actividades de los programas de salud ocupacional, en especial las áreas de higiene y seguridad industrial en empresas de diferentes actividades económicas. Desarrollar proyectos educativos dirigidos por la empresa, al trabajador sobre el plan básico en salud ocupacional y organizar el comité paritario de salud. Evaluar la selección de indicadores de gestión de impacto para verificar los resultados y efectos en los programas ambientales en el sector productivo. Apoyar el rendimiento logístico en la empresa con resultados de alta calidad, especificándolos para lograr el desempeño competente. Auxiliar contable El egresado tendrá la capacidad para realizar las siguientes actividades Manejo y clasificación de información financiera Asistencia en procesos contables Manejo de registros contables Elaboración de estados financieros Elaboración de impuestos nacionales Asistencia en recursos humanos Asistencia en elaboración de presupuestos Asistencia en programas de inversión Agroindustrial El egresado tendrá la capacidad para realizar las siguientes actividades Manejo de la producción agrícola y el sector enfocado en la industria Manejo de plagas Manejo de iniciación de procesos Manejo evolutivo de procesos Finalización de procesos Pesticidas Formación de proyectos de inversión Auxiliar ambiental El egresado tendrá la capacidad para realizar las siguientes actividades Determinar procedimientos para la auditoría ambiental Identificar la normatividad ambiental de acuerdo al sector a evaluar Establecer los aspectos ambientales en el sistema de manejo ambiental Evaluar el ciclo de vida del sistema ambiental frente a la normatividad Evaluar la selección de indicadores de gestión de impacto Para verificar los resultados y efectos de los programas ambientales en el sector productivo Verificar y controlar la producción de la empresa Saneamiento y agua potable Mercadeo y publicidad El egresado tendrá la capacidad para realizar las siguientes actividades Visión de mercado Visión de mercado Estudio de mercado Viabilidad de inversión Nucho de mercado Mentalidad de compra Desarrollo publicitario Manejo de métodos de impulso Atención y desarrollo de la primera infancia El egresado tendrá la capacidad para realizar las siguientes actividades Desarrollar una actitud reflexiva sobre la práctica Facilitar la socialización del docente universitario Diseñar y aplicar estrategias de intervención didáctica Desarrollar la capacidad de observar y valorar las competencias Posibilitar la resolución de problemas prácticos Potenciar el intercambio de experiencias Modificar hábitos a través de la aplicación de estrategias de mejora Iniciarse en estrategias de investigación e innovación educativa Fomentar en los departamentos las estrategias de formación colaborativas Formarse en valores socioculturales y ética Producción e industria El egresado tendrá la capacidad para realizar las siguientes actividades Pronosticar la oferta y la demanda según el comportamiento del mercado Fijar el precio del producto o servicio Teniendo en cuenta parámetros del mercado y la empresa Formular estrategias de mercado de acuerdo con el ciclo de día de los productos y los servicios Definir el plan de acción de mercadeo teniendo en cuenta los objetivos y recursos de la empresa Preparar diagnósticos de mercado que identifiquen oportunidades de negocio Evaluar la gestión del talento humano según indicadores de gestión Coordinar el talento humano según políticas de gestión y necesidades de las áreas y procesos ¿Qué espera? Entre ya a SECOL Requisito mínimo noveno grado No requerimos pruebas de ICPES No deje pasar más tiempo, certifíquese y entre al mundo laboral Ofrecemos primaria y bachillerato por ciclos CLEI En corto tiempo estudia primaria y bachillerato por medio de módulos con trabajos, grupales y asesorías Programas desde 6 meses hasta un año y medio Solo depende del nivel de estudios que usted posea Émfasis en sistemas e inglés Material de estudio incluido ¿Qué espera? ¡Matricúlese ya! SECOL tiene sedes en San Rafael de Lebrija Lebrija Los Santos Málaga Calayón Puerto Wilches Río Negro San Pablo San Pablo Taranto El San Pablo San Pablo San Pablo 和